Vamos a noticia en desarrollo en estos momentos el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, está declarando vecindario próspero a unas colonias de la ciudad de Guatemala. Así es que es una noticia que está justamente ahora en Santa María La Paz y Loma Blanca. Son las dos colonias que se están declarando como vecindario próspero. José Martínez, nos conectamos contigo para que nos des detalles de la noticia. Muy buenas tardes, Andri y Caridad, amigo televidente de TN23. Tenemos importante información a esta hora de la tarde porque el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones, vino hasta este lugar. Estamos en Santa María La Paz, Loma Blanca, zona 21, en donde este parque que ustedes observan ha sido declarado vecindario próspero. No solo el parquecito, sino todo el sector de este lugar con el remozamiento de las calles, también con la plantación de al menos 47 árboles. Y por supuesto la recuperación de este espacio que era un terreno baldío y en el cual anteriormente pues era una zona de conflicto. Ahora ha sido recuperada por las autoridades para que sea una zona de sano esparcimiento. Ustedes observan a los niños correr, hay una cancha de fútbol y básquetbol en este lugar y precisamente también se hizo la entrega de los trofeos del torneo que se organizó acá en este sector de la zona 21. Tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde Ricardo Quiñones y nos da algunos detalles acerca de la preparación y los preparativos para declarar vecindario próspero de este lugar. Veamos. Bueno, parte de lo que se ha dado a conocer en este... Andri, cariño de la municipalidad de Guatemala, que en estos momentos pues ya se han retirado. Tuvimos la oportunidad de conversar, como repito, con el alcalde. En unos minutos vamos a tener esas declaraciones. Por lo pronto pues ustedes pueden observar que hay unas plaquetas que han quedado en este lugar. Como recuerdo, el personal de la municipalidad que todavía se encuentra en este lugar y también parte de lo que se ha generado en este lugar. Porque la cooperación para poder rescatar esta área vino de parte de la embajada de los Estados Unidos y una tercera parte por parte de las autoridades de la municipalidad de Guatemala. En esto concluye una apretada agenda del alcalde. Hoy por la tarde tuvo una reunión con los alcaldes de la Mancomunidad del Sur y posteriormente se trasladó a este lugar de Santa María de la Paz, Loma Blanca, zona 21. Son parte de las actividades. Él indicó que ya la semana pasada se logró declarar un área de la ciudad capital similar como vecindario próspero. Y la próxima semana será en la zona 18 de la ciudad capital. Son tres los lugares que para esta temporada pues se estarán declarando como vecindario próspero. Son las imágenes que le podemos llevar a esta hora de la tarde, Andri. Imágenes captadas por Fernando Hernández. Reporta José Martínez. Regresamos al Estudio Central. Buenas tardes. Buenas tardes, José Martínez. Desde la zona 21, entonces, ahí está vecindario próspero. Ya se declararon dos la semana pasada. Ahora estos dos, Loma Blanca y Santa María de la Paz. Ahí en la zona 21, vean ustedes el remozamiento que se ha hecho por parte de la municipalidad de Guatemala. Se han sembrado estos arbolitos, delimitándolos, por supuesto, con estas bardas para que no sean derribados. El alcalde está ahí con autoridades. Vimos la bandera de Estados Unidos también en una de las fotografías. Me imagino que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos en determinado momento para la renovación de los espacios y la recuperación de los espacios, principalmente deportivos. Vean ustedes los chicos ahí en la pantalla cómo están realizando sus ejercicios. Y también la gente en los alrededores, pues, están ahí apostados porque se acaba de terminar justamente esta fiesta. El alcalde Ricardo Quiñones de la ciudad de Guatemala ha dado, pues, sus impresiones después de declarar vecindario próspero a Santa María la Paz y Loma Blanca. Dentro de unos segundos nada más tendremos las impresiones, las palabras del alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñones. Aquí está. Vamos a ver si tenemos las palabras del alcalde. Muy bien, muy buenas tardes. Hoy estamos en zona 21, esto es Loma Blanca y Loma Blanca es una de las acciones que estamos emprendiendo en conjunto. Hoy estamos entregándole un parque nuevo, un área recuperada, un lugar donde hoy hay una cancha de fútbol, donde hay un espacio donde las personas puedan venir a convivir. Especialmente es un espacio donde hay seguridad a través de cámaras de vigilancia y donde el comité de vecinos y el COCOE han hecho un esfuerzo importante por unirse alrededor de una causa común. Y la causa común es mejorar la calidad de vida, la causa común es que los jóvenes como los que ustedes ven aquí detrás mío y en este lugar el día de hoy, que tengan oportunidades, oportunidades para prosperar, para hacer ejercicio, para tener una vida saludable. Y sobre todo, este es un esfuerzo que es el producto de un trabajo mancomunado, de un trabajo donde hemos sumado esfuerzos, capacidades y recursos. Y hoy estamos aquí acompañados de personeros de la Embajada de Estados Unidos, del programa de INL. Junto a ellos hemos logrado obtener los recursos para complementar el trabajo de la municipalidad y hacer posible este esfuerzo. Pero todavía vamos a avanzar más, hace falta que traigamos los equipos saludables. Aquí va a haber un gimnasio al aire libre, aquí va a haber una liga de fútbol y aquí también hay un espacio donde puede haber una pista de trote, donde se pueda venir a hacer ejercicio. Este es uno de tres proyectos que estamos entregando en estos primeros dos meses de trabajo del año 2020. El siguiente va a ser en zona 18 la semana entrante, el anterior fue en zona 6 y son proyectos que le hemos llamado de barrio próspero, de vecindario próspero. Y de eso se trata, impactar la calidad de vida de los vecinos, hacer un esfuerzo en conjunto y poder dar un testimonio de que si nos unimos y permanecemos unidos, juntos logramos más. Si nos pudiera hablar de la inversión, si la municipalidad... Entonces las palabras del alcalde, se lo mencionaba hace algunos minutos, Andri, eso fue durante la inauguración de este espacio, el vecindario próspero de la zona 21. Por el momento el reporte que tenemos de Unidad Móvil, regresamos al Estudio Central. Buenas tardes. Buenas tardes, José Martínez. Ahí está entonces la señal de la zona 21 de la ciudad de Guatemala. Ven ustedes que sí es una señal, pues una historia maravillosa que va a llevarse a cabo en estas dos comunidades declaradas como vecindario próspero. La historia comienza a escribirse en este momento para los niños, los jóvenes, los adultos, todos los habitantes de Santa María la Paz y Loma Blanca. Hacemos una pausa en la información y volvemos con noticias después de estos comerciales.